En los últimos vídeos que he hecho sobre domótica aquí en el canal os he dejado caer que ya estoy utilizando de forma hardcore la plataforma domótica Home Assistant que nos permite realizar integraciones de distintos fabricantes a través de un software específico y que se pueden controlar todos juntos desde la aplicación Home Assistant para nuestro teléfono móvil, ordenador, etc. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar cómo realizar el montaje e instalación de Home Assistant en un servidor NAS de QNAP el cual es ideal hacerlo ahí, ¿por qué? porque es un dispositivo que está encendido a las 24 horas del día y nos va a permitir tener disponible esta plataforma domótica todo el tiempo. Así que nada, si queréis saber cómo realizar la instalación de Home Assistant en nuestro servidor NAS de QNAP y aprender cómo se realizan algunas integraciones de dicha plataforma, no os perdáis el vídeo. Bueno, como veréis a continuación es un proceso súper sencillo que se puede hacer tanto en contenedores Docker como en virtualización pesada utilizando Virtualization Station. Os hablaré con detalle de cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo en cada una de estas plataformas para que os quede más claro cómo realizar el proceso. Home Assistant es un sistema que permite integrar elementos domóticos de distintas marcas haciéndolo todo más fácil y permitiendo que dichos elementos domóticos puedan hablar entre sí por medio de automatizaciones, escenas, etc. Ahí tenéis la página web oficial de Home Assistant y si nos vamos a la documentación en la instalación podéis ver que tenemos distintos métodos de instalación aunque básicamente os lo voy a resubir en dos. Por un lado haciéndolo a nivel de sistema operativo mediante el cual podríamos por ejemplo crear una máquina virtual en QNAP con Virtualization Station o bien en otro sistema operativo distinto y también lo podemos hacer a través de Container, Container Station que es como lo vamos a hacer aquí en este vídeo usando Docker. Básicamente la diferencia es que si lo hacemos con Docker no vamos a tener un supervisor es decir no podríamos actualizar con cada versión que saquen de Home Assistant aunque esto es fácilmente solucionable porque actualizamos lo que es el propio contenedor y luego con respecto de los temas de add-ons es decir los plugins como veréis tampoco es problema porque en este caso gracias a Hacks que es una integración digamos no oficial que permite integrar plugins de terceros que no están soportados directamente con Home Assistant tendríamos el problema resuelto de forma rápida y fácil como veréis en el vídeo. De hecho os voy a hacer la integración de un elemento domótico que no está soportado directamente por la plataforma Home Assistant. Como siempre lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión en nuestro NAS en QTS mediante las credenciales de usuario y contraseña y una vez que iniciemos sesión y se cargue el sistema operativo vamos a crear una carpeta compartida que va a contener la persistencia de los datos del contenedor es decir toda la configuración, etc. Para ello nos vamos a carpetas compartidas pulsamos sobre crear y elegimos carpeta compartida en mi caso le voy a llamar Docker que como digo va a tener la persistencia y configuración de los datos del contenedor de Home Assistant. Esta carpeta también la podríamos utilizar para almacenar datos de otros contenedores que creemos posteriormente. Le ponemos unos comentarios, esto es opcional y una vez relleno esta información pulsamos siguiente. Vamos a dejar que únicamente JMR1000 tenga permisos de escritura y lectura, pulsamos siguiente y desactivamos papeleras de reciclaje de red. Después pulsamos finalizado y aceptar y transcurridos unos segundos ya podremos ver la carpeta Docker creada en nuestro sistema QTS sin problema. Si ahora nos vamos a file station comprobaremos que efectivamente ya tenemos la carpeta compartida o carpeta de primer nivel creada para comenzar con el proceso de creación del contenedor. En este vídeo voy a utilizar container station 3.0 que aunque a día de hoy está en beta muy pronto será liberada y como veis presenta una interfaz de usuario totalmente renovada en QTS muy parecida a portainer que es la herramienta que utilizo yo de gestión de contenedores pero como digo cuando esta 3.0 esté disponible pasaré a usarla sin problema. Como veis ahí tenemos la opción de container, pulsamos sobre ella y ahora pulsaremos sobre la opción create. Vamos a elegir el modo avanzado y en la casilla image vamos a escribir la ruta de la imagen de Docker Hub tal y como vais a ver a continuación. Como veis es home assistant barra home guión assistant, pulsamos try pulling de imagen from the registry y después pulsamos el botón next. Como veis se está conectando al Docker Hub y una vez que localiza la imagen correspondiente nos muestra una ventanita en la cual vamos a cambiar el nombre del contenedor que en mi caso va a ser home assistant. La política de reinicio le vamos a seleccionar Airways para que cuando haya algún problema o reiniciemos el NAS el contenedor siempre se reinicie y como veis por defecto tenemos una red NAT. Para ello nos vamos a ir a avancer setting y vamos a cambiar el modo de dicha red a través de la opción networks. Vamos a elegir la opción custom y vamos a elegir modo host es decir una red conectada directamente a nuestra red LAN. En MAC address lo vamos a dejar vacío ya que es un valor opcional. Luego el tema de environments también lo vamos a dejar vacío ya que no requerimos ninguna variable adicional para esta imagen. Ocurre lo mismo con labels y aquí en estoraje sí que vamos a cambiar y vamos a añadir un volumen. Para ello pulsamos add volumen y vamos a establecer una correspondencia entre la carpeta Docker del NAS y la carpeta que va a tener digamos la configuración en el contenedor. Es decir la carpeta interna al contenedor. El volumen va a ser ese que veis ahí share docker home assistant y la carpeta del contenedor va a ser config. Una vez que hemos escrito estos valores como veis aparece un puntito justo en los valores de avance setting que hemos cambiado, el resto lo hemos dejado intacto y cuando ya no tengamos que cambiar nada más pulsamos el botón apply. Ya tendríamos la configuración del contenedor lista y ahora ya simplemente hemos de pulsar el botón next. Nos aparecerá un resumen con todos los parámetros de configuración que va a tener este contenedor que como habéis visto nosotros únicamente hemos de tocar un par de ellos y una vez que hemos revisado y estamos de acuerdo con la configuración de dicho contenedor pulsamos el botón finish. La primera vez como no tenemos la imagen descargada como vais a ver va a tardar un poquito más porque está descargando la última versión de la imagen de home assistant utilizada para crear el contenedor docker y que va a ser descargada directamente del docker hub. Una vez descargada la imagen crea el contenedor y una vez creado el contenedor como podéis ver ahí ya no aparece la imagen. Si hacemos clic sobre él se nos van a cargar los datos internos al contenedor en el cual podemos ver los detalles, los logs, estadísticas de cpu y hardware, el terminal, los eventos que se producen, etcétera. Como veis una herramienta esta container station 3.0 súper rica en opciones. Si pulsamos atrás nuevamente volvemos a la lista de contenedores y ahí tenemos abajo un resumen sobre el estado, los logs, etcétera. Y como veis si nos vamos a la opción imágenes ahí tenemos un listado de las imágenes descargadas con la versión, el identificador, etcétera. Nos dice si están en uso, es decir una información súper completa. Si por ejemplo quisiera crear una segunda instancia o un segundo contenedor a partir de esta imagen de Home Assistant. Como veis ahí aparece un montón de opciones que nos permite interaccionar con las imágenes descargadas y si volvemos al contenedor también tenemos un botoncito que nos da acceso a un menú de opciones con el cual lo podemos parar, restaurar, pausarlo, duplicarlo, etcétera. Como veis una herramienta súper completa. Una vez creado el contenedor de Home Assistant, si nos vamos a Fire Station y abrimos la carpeta Docker, como veis ha creado una carpeta Home Assistant y dentro de esa carpeta están todos los ficheros de configuración necesarios que son utilizados por la herramienta Home Assistant. Antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora si continuamos hablando de Home Assistant. El siguiente paso va a ser realizar la configuración inicial de Home Assistant. Para ello vamos a abrir una pestaña nueva del navegador de internet. Vamos a escribir la dirección IP de nuestro servidor NAS con el puerto 8123 que es el que utiliza Home Assistant para su uso. En el nombre vamos a escribir nuestro nombre propio, en mi caso José Manuel Ramírez. Teclearemos también un nombre de usuario con el cual vamos a acceder a Home Assistant, en mi caso JM Ramírez y obviamente vamos a escribir una contraseña asociada al dicho nombre de usuario. Una vez hecho esto pulsamos sobre crear una cuenta. En la siguiente pantalla estableceríamos la dirección física de nuestra casa, el país, el idioma, la zona horaria y la divisa que en mi caso obviamente va a ser todo en España. Completamos uno a uno cada uno de los campos que tenemos, aunque esto es una cosa que más adelante si nos equivocamos lo podemos modificar desde los propios ajustes de Home Assistant y una vez tecleados los campos pulsamos siguiente. Si queremos enviar a Home Assistant estadísticas básicas de nuestro uso marcamos las que queramos y si no como en mi caso pulsamos siguiente. Y ahí ya vemos algunas integraciones que detecta de forma automática que yo tengo en casa y que nos van a facilitar por ejemplo la vida si quiero configurar mi router free, mi Apple TV, sensores sensivos, etc. Pulsaremos sobre terminar y ahí ya tenemos como veis de forma correcta nuestra pantalla de Home Assistant directamente para empezar con nuestras integraciones y automatizaciones. Como veis mis lámparas G-Lite las ha detectado de forma automática con lo cual ya podría apagarla y encenderla desde ahí y como os comentaba os enseñaré cómo realizar una integración de un elemento domótico de los que tengáis en casa. Como podéis ver tenemos una gran cantidad de elementos domóticos en casa que ha detectado a vosotros aparecerán más o menos en función del fabricante y el tipo de elemento domótico que tengáis pero como podéis ver es una herramienta súper completa con la que vamos a poder gestionar los dispositivos y las entidades de cada uno de los mismos de forma muy sencilla y muy potente y como os comentaba vamos a poder crear automatizaciones para que todos estos dispositivos y entidades puedan hablar entre sí. Para realizar por ejemplo la integración de elementos de Sonoff de los cuales ya os he analizado aquí alguno en el canal nos vamos a ajuste dispositivos y servicios y pulsamos abajo a la derecha añadir integración. Si buscamos Sonoff veréis que no aparece en el listado dicha marca y es que es una marca que de momento no está soportada de forma oficial por Home Assistant y para ello vamos a tener que realizar una tarea adicional como es la instalación y configuración de hacks. Hacks nos va a dar acceso a distintos repositorios que nos van a permitir añadir marcas que no están soportadas por Home Assistant. Volvemos a container station elegimos la opción containers pulsamos sobre el contenedor y en la siguiente ventana pulsamos sobre la opción execute. Esto lo que va a permitir es acceder a una consola de comando directamente asociada al contenedor. Elegimos la consola que queramos de las dos que tenemos BAS o SH en mi caso BAS y pulsamos execute. Hacemos un poquito más grande la ventana y vais a pegar el comando que vais a ver en la imagen un comando súper sencillo que va a permitir la descarga y la instalación de hacks. Una vez copiado o pegado en mi caso este comando pulsamos enter y como veis se descarga de iHub esta herramienta y la dejará instalada dentro del contenedor. Esto es una cosa que solamente hemos de realizar una vez. Comprobamos que la instalación se ha llevado a cabo de forma correcta y ya podemos volver nuevamente a nuestra plataforma Home Assistant. Nos vamos a la opción ajustes pulsamos sobre sistema y reiniciamos Home Assistant para que los cambios que hemos realizado en el contenedor surten efecto. Una vez hecho esto nos vamos a ajustes dispositivos y servicios. Pulsamos sobre el botón añadir integración y buscamos hacks HACS. Como veis ya está ahí. Pulsamos sobre él. Marcamos todas las casillas de configuración que veis en la imagen y pulsamos sobre el botón enviar. Ahora tenemos que abrir Github. Si no tenéis cuenta os la creáis. Es de forma gratuita y es muy sencillo y tenéis que escribir el numerito de autenticación que hay ahí. Como veis yo ya lo tengo hecho. Tengo mi cuenta de Github y ahí escribiría el número que me ha dado el plugin HACS dentro de Home Assistant. Una vez que hemos escrito el numerito pulsamos continúe. Pulsamos autorizar hacks para usar nuestra cuenta de Github y ya lo tenemos. Como veis un proceso súper rápido. Si ahora volvemos a Home Assistant ya lo tendríamos la configuración realizada. Elegimos el área donde va a estar. En mi caso por ejemplo voy a crear un área que se llama estudio. Aunque esto es una cosa opcional y pulsamos terminar. Si observáis ya está añadido HACS en nuestras integraciones y en el menú que tenemos en la parte izquierda también podéis ver HACS activos. Fijaos. Esta es la aplicación Ewelin en la cual ya tengo sincronizado un montón de dispositivos Sonoff de los cuales os he hablado aquí en el canal de algunos de ellos. Dale un ojito a los vídeos que os dejaré enlazado en la descripción del vídeo y lo que voy a hacer es integrar la cuenta de Ewelin directamente en Home Assistant. Así reconocerá todos estos dispositivos sin problema. Para ello nos vamos a la opción HACS en el menú y pulsamos sobre integraciones. Después abajo pulsamos sobre explorar y descargar repositorio y ahí buscamos Ewelin. Aunque busquemos Ewelin como veis lo que nos interesa va a ser Sonoff LAN con lo cual pulsamos sobre ella. Esperamos unos segundos y después abajo a la derecha pulsamos sobre descargar. Nuevamente pulsamos en descargar y esperamos unos segundos a que se integre este repositorio en nuestra aplicación Home Assistant. Una vez hecho esto nuevamente nos vamos a sistema y reiniciamos para que coja los cambios del nuevo repositorio de Sonoff que hemos añadido y si después nos vamos a HACS nuevamente en integraciones ya vemos ahí el repositorio Sonoff LAN correctamente configurado. En Home Assistant ahora sí añadimos integración y buscamos Sonoff y como podéis ver ahí ya nos aparece ahora sí con lo cual hacemos clic sobre él y nos lo hagamos con nuestra cuenta de Ewelin. Una vez metida en las credenciales de dicha cuenta pulsamos sobre enviar se conecta de forma rápida y como podéis ver ahí ya nos aparece la lista de dispositivos que tengo en la aplicación Ewelin. Dispositivos Sonoff que puedo empezar a utilizar con Home Assistant una vez que pulso el botón terminar. Ahora veis todos los dispositivos, calefactor, interruptores, bombillas, etcétera y ya me aparecen también en lo que es el resumen para usarlos por ejemplo sensores, interruptores, bombillas, etcétera. Lo voy a dejar aquí no me voy a extender más porque esta aplicación da para mucho mucho pero si tenéis alguna cosa en concreta que queráis saber pues como siempre me los comentáis y yo gustosamente os atiendo. Bueno, ¿qué ha parecido Home Assistant en un servidor NAS? Como habéis visto es un proceso súper sencillo, un proceso que no nos va a llevar mucho tiempo y un proceso que va a asentar las bases para integrar distintos dispositivos de fabricantes como por ejemplo bombillas, enchufes, interruptores, aire acondicionado, etcétera y tener así una casa mucho más automatizada con la posibilidad de que como os comentaba anteriormente estos dispositivos de los distintos fabricantes abren entre ellos. Eso nos va a dar mucho juego por ejemplo a la hora de crear escenas domóticas, a la hora de por ejemplo de crear termostatos inteligentes de forma casera, etcétera. Si os ha quedado alguna duda o tenéis más información sobre cómo realizar la instalación de Home Assistant en un servidor NAS de QNAP me lo podéis indicar en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones y también os dejaré algún enlace extra con información adicional por si queréis ampliar información y consultar detalles que a mí se me hayan podido escapar en el vídeo. Y nada más, si os ha gustado el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.